... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De los escritos de Julio Vizcarrondo Coronado que vamos a recordar y de los que queremos citar algunos párrafos podíamos dividirlo entre los que escribió antes de llegar a España de los que ya publicó aquí en Madrid Estuvo muy preocupado por el dar a conocer la historia y la geografía de su isla natal Así encontramos que en la imprenta militar de J. González de la calle Fortaleza número 15 en San Juan de Puerto Rico en 1863 dio la luz elementos de la historia y geografía de la isla de Puerto Rico por don Julio L. Punto de Vizcarrondo La dedicatoria está al señor don Nicolás Aguayo dice que era un tributo de admiración y respeto de su afectísimo amigo Julio Vizcarrondo En la introducción narra un poco el origen y el objetivo de este libro Ocupado hace años en atesorar datos para escribir la oscura y deficiente historia de Puerto Rico y lamentando la completa ignorancia en que crece nuestra juventud desconociendo aún el nombre de los fundadores del país y el de los virtuosos varones que en todos tiempos consagraron su vida y talento en bien de nuestra patria creí oportuno ofrecer a la Academia Real de Buenas Letras estos elementos extractados de los trabajos de que me ocupo por si los encontraba convenientes para el estudio de la historia y geografía de la provincia esta ilustrada corporación no sólo los aprobó sino que creyendo útil y conveniente su enseñanza en las escuelas públicas los ha recomendado a los señores profesores para que los hagan aprender a sus alumnos como un ramo de adorno de ventajas para la buena educación de los niños este es el mayor premio que puedo ambicionar mi corazón acepte pues la juventud estudiosa de esta isla la humilde ofrenda que hoy le hago y obsequie con su aplicación las buenas intenciones del autor que sólo aspira a mantener vivo en sus tiernos corazones el santo amor de la patria igual tan sólo al que inspira Dios hacia los que nos dieron el ser en el desarrollo de lo que llamó catecismo histórico y geográfico de Puerto Rico y España que ha formado en sistema dialogar para ser más fácil su estudio para la juventud que concurra a las escuelas de esta isla y considerando la corporación útil y conveniente el estudio de dicha obra en los establecimientos referidos ha resuelto se adopte como uno de los textos en el ramo de instrucción primaria y que se recomiende a los profesores de los mismos con objeto de que lo hagan aprender a sus alumnos como un ramo y adorno de ventajas para la buena educación de los niños en el sumario sólo voy a dar algunos temas naturalmente en el capítulo 12 habla del descubrimiento de América en el 18 se adelanta y describe cuáles eran las costumbres y la religión de los primitivos habitantes lo desarrolla así preguntando cuál era la religión de los indios de Puerto Rico dice añade una idolatría supersticiosa creían en la existencia de dos dioses uno que dispensaba todos los bienes y otro de quien dimanaban todos los males ¿a cuál de ellos hacían sus oraciones? al dios del mal al que les convenía tener contento y al cual llamaban cemi o bagañona y a los sacerdotes que al mismo tiempo servían de médicos y agoreros los llamaban buitis sigue hablando de otros temas de la extensión territorial a las distintas islas la riqueza de la tierra la cultura en el 92 titulado hombres útiles se preguntaba ¿qué se entiende por hombres útiles de un país? aquellos que señaladamente se han dedicado a su servicio ya con sus virtudes o talentos o con sus esfuerzos personales y a los cuales debe recordarse siempre con sentimientos de respeto y gratitud aparte de los libros como estos que escribió antes de llegar a España ya en España va a fundar varias publicaciones la primera como ya hemos adelantado que comentó Benito Pérez al 2 se llamaba y estaba dedicada a recordar lo que era el objetivo de la institución se llamaba el abolicionista eco de la sociedad abolicionista española tengo delante copia de uno de los números concretamente el publicado el 1 de octubre de 1872 se explican los objetos que tenía la abolición de la esclavitud y quiero recordarlos literalmente leyendo la presentación propagar el principio de la abolición inmediata de la esclavitud de los negros discutir los medios de llevarla a cabo sin agravio de ningún derecho evitando perturbaciones en el orden moral y material de nuestra santilla dar a todos dar todos los pasos oportunos para conseguir su pronta realización y volver por la honra de nuestra patria única nación de Europa que conserva aquella afrentosa institución se dan los nombres de la junta directiva en ese momento el presidente honorario era José María Orense y el presidente era Fernando de Castro catedrático vicepresidente del senado y es rector de la universidad central en la relación de secretarios el primero de ellos presentado como periodista es don Julio Vizcarrondo Coronado aquí en un largo artículo va desgranando la situación que va a retomar en la revista hispanoamericana encargada de política economía científica literaria y artística y os leo del número del 12 de marzo de 1866 es un largo artículo editorial que dice vamos a terminar a pesar nuevo dilatado es el campo que se presenta a nuestra vista y muy de nuestros gustos la materia que tratamos pero hemos traspasado ya los límites concedidos a un artículo y es forzoso concluir creemos haber probado que el señor ministro apenas ha tocado las leyes existentes contra la trata que los vacíos que en ella ha advertido y que todos conocemos quedan abiertos y abiertas de par en par las puertas del crimen a los negros y sus cómpus lo hable ha sido la intención del señor Cánovas del Castillo para liberar la patria de esta gran responsabilidad en que él confiesa que hoy mismo está incurriendo ante el tribunal de la conciencia pública y de las naciones civilizadas pero a pesar de sus buenos propósitos la pobre España y su honra nacional quedan a merced de un puñado de bandidos triste es ser profeta de desgracias pero pronto esperamos recordar al ministro de ultramar que no han sido infundados nuestros juicios ni faltos de razón nuestros temores Julio Vizcarrondo Julio Vizcarrondo cada año es recordado en su Puerto Rico natal con un acto público donde los que siguen en ese mismo espíritu de defender a los pobres a los más débiles se reúnen tengo delante la fotografía del acto del primer centenario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y entre los nombres que llenan el escenario de cubanos de puertorriqueños y de españoles está claro Vizcarrondo y Castelar el derecho a la libertad de los esclavos como ya apuntábamos también se consiguió con no solamente con la prosa con la retórica de los discursos del XIX sino con un certamen que dio lugar a la publicación del cancionero del esclavo colección de poesías laureadas y recomendadas por el jurado en el certamen convocado por la sociedad abolicionista española Madrid publicaciones populares de la sociedad abolicionista española calle del soldado cuatro mil ochocientos sesenta y seis la dirección es el domicilio particular de Julio Vizcarrondo en la portada aparece el emblema que ya en los Estados Unidos se presentó a la opinión pública para que apoyaran la lucha por la abolición de los esclavos en él aparece un esclavo con las cadenas en sus manos con una rodilla en tierra y otra levantada la interpretación que se ha dado a este hoy diríamos logotipo es que la tarea de luchar por la abolición de la esclavitud es verdad que necesitaba del esfuerzo humano pero las manos unidas y la oración elevadas a Dios formaba también parte porque era una tarea grande y que Dios vendió las obras de consulta que se han sucedido a través del tiempo no han no se han olvidado totalmente en España de Vizcarrondo y si en su país natal en febrero se recuerda este hecho los protestantes españoles a través de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España la FEREDE crearon recientemente el Día Nacional de la Acción Social Evangélica Con el fin de a partir del 27 de marzo del 2009 promover y hacer visible el trabajo social de las entidades evangélicas dentro y fuera de nuestro ámbito en el folleto que se editó y se distribuyó con un retrato de un fotógrafo que tenía estudio en la Puerta del Sol de Madrid un retrato claro de Julio Vizcarrondo se lee la fecha elegida el 9 de noviembre fecha de su muerte coincide perdón al revés de su nacimiento coincide con el natalicio de Julio Vizcarrondo coronado político y filántropo evangélico español destacado luchador por la abolición de la esclavitud y promotor y fundador de importantes iniciativas sociales algunas de las cuales aún siguen funcionando en nuestros días el 2 de abril de 1865 Vizcarrondo creó la sociedad abolicionista española además desarrolló un amplio campo de acción humanitaria con instituciones como la fundación del hospital de amigos de los pobres y la sociedad protectora de niños que en nuestros días sigue desarrollando una amplia actividad al servicio de la infancia desfavorecida fiel a los propósitos de su fundador precisamente el 9 de diciembre se cumplen se cumplieron en el 2009 el 180 años de su nacimiento y diaconía España consideró que la evocación de la figura de Vizcarrondo una suerte de Martín Luther King español podía ser oportuna no sólo para establecer la fecha del aniversario de la acción social evangélica sino también como contribución a la memoria histórica del protestantismo español quería también recordar algunos testimonios ya de nuestros días como el del colegio o escuela Julio Vizcarrondo Coronado en Puerto Rico que se fundó en 1930 con este lema unidos hacia la excelencia educativa nosotros queremos también recordar testimonios de aquellos que le acompañaron las lecturas que ya hemos hecho y recordando en las obras de consulta en las que podéis acercaros además de socorrido internet para conocer a este personaje permitidme que lea una de muy cerca del momento de su muerte poco antes de morir en realidad es el diccionario enciclopédico hispanoamericano de literatura y ciencias y artes publicado por la editorial Montaner en Barcelona en 1897 lo recuerda así Julio Vizcarrondo Coronado político y escritor español nació en San Juan de Puerto Rico a 9 el 9 de diciembre de 1830 murió en Madrid el 22 de julio de 1889 miembro de distinguida y acomodada familia de Puerto Rico ya en su primera juventud se dio a conocer como escritor satírico de mucho ingenio y también por sus ideas liberales que le llevaron a defender a los esclavos lo que le atrajo enemistades y odios desterrado de la isla por causa por tal causa en enero de 1850 marchó a Nueva York allí contrajo matrimonio con una señora de vasta ilustración de regreso a Puerto Rico en 1854 acometió la empresa de canalizar la laguna de piñones para poner en comunicación con la capital una rica comarca de la isla en la misma época fundó el asilo de San Ildefonso para la educación gratuita de niñas pobres y para la instrucción de niñas publicó el silabario puertorriqueño una aritmética y la historia y geografía de Puerto Rico para el comercio de la isla escribió su libro de cuentas hechas en días posteriores publicó un periódico el mercurio y trabajó en la versión y notas de viajar a Puerto Rico obra del francés Baudín a mediados de 1864 se trasladó a Madrid donde emprendió su infatigable campaña abolicionista y humanista y democrática al efecto entre otros portarricenses y cubanos fundó la revista hispanoamericana que halló gran eco en las antillas españolas contribuyendo como pocos a la fundación de la sociedad de amigos de los pobres al desarrollarse en la capital de España el cólera en octubre de 1865 colaboró en el bien público las novedades la discusión y la democracia organizó la primera junta directiva de la sociedad abolicionista española en la que figuraron Olózaga Castelar Orense Sagasta Figueroa y otros y tuvo su órgano en el abolicionista proyectó en 1866 en sentido abolicionista un certamen literario al que se debió un libro notable el cancionero del esclavo formado por las poesías entre la primera premiada de Concepción Arenal y las otras de poetas que concurrieron al certamen en dicho último año no fue ajeno a la revolución del 22 de junio elegido más tarde en 1868 individuo del Comité Republicano de Madrid consagróse con la suidad a la política y a la reorganización de la sociedad abolicionista y en 1873 alcanzó ya su gran triunfo el desaparecer al desaparecer la esclavitud en Puerto Rico en años muy posteriores con la duquesa de Santonia y otras personas contribuyó a fundar en Madrid el hospital del niño Jesús para la infancia desvalida estableció la sociedad protectora de niños abrió también para los niños otro establecimiento el refugio fomentó otra benéfica fundación el asilo y obtuvo de la duquesa de Pastrana terrenos para la construcción de un hospital de niños incurables que no llegó a ser construido de 1886 hasta su muerte fue diputado a las cortes por Ponce Puerto Rico figurando en el grupo de los autonomistas desde el triunfo de la revolución de septiembre de 1868 trabajó además por las doctrinas protestantes siendo en aquella época el representante en España de la iglesia anglicana la vida del parlamento siempre le gustó poco nunca abdicó de sus ideas republicanas escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios en su Phone de Dios que no